La gran manifestación que nos lleva a Tamiraflores a entregar todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad al presidente Maduro en esta lucha que lleva ante el imperialismo norteamericano. ¿Es una real amenaza? Fíjate, una sanción ya son las, una amenaza. Y una amenaza no significa que se concrete mañana o pasado, pero está allí, es latente y no pueden atacar en cualquier momento y por eso nuestro pueblo en movimiento tiene que estar preparado para cualquier zarpazo que nos quiera dar el imperialismo. Y el imperialismo no perdona, es la historia mundial, que cada vez que ellos amenazan después viene el garrotazo. La famosa, lo que por allí se ha comentado, el famoso, la zanahoria y el garrotazo. Eso es un esquema que siempre ha tenido el imperialismo. Pero aquí está el pueblo venezolano, aquí estamos los trabajadores en pie de lucha para decirle, no solamente al imperialismo norteamericano, a su lacayo que tiene aquí, a esa derecha enfermiza que quiere hacer guarimba, que quiere hacer un magnicidio y que quiere hacer un golpe de estado a decirle que no pasarán, que aquí estamos nosotros para defenderlo. Para seguir impulsando todo el proceso de cambio que ahora conduce nuestro presidente Maduro, todo el proceso revolucionario, todo, seguir construyendo todo el legado que nos dejó el presidente Chávez. Y por eso, fundamental, todas las acciones que desde el gobierno nacional se han venido tomando para lograr, no solo un apoyo regional, sino un apoyo mundial contra esa amenaza gringa. ¿Por qué digo esto? Bueno, ya hemos tenido el apoyo de UNASUR, ya hemos tenido el apoyo de Petrocaribe, ya hemos tenido de los países integrantes del ALO, ya hemos tenido el apoyo de más de 120 países que integran el grupo de países no alineados. Entonces, ante esos apoyos, cada día nos fortalecemos más. Y hoy nuestros trabajadores aquí en las calles de Caracas queremos demostrarles a los venezolanos y al mundo que el trabajador petrolero, petroquímico y minero se identifica completamente con la revolución, con el liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro y con él rodilla en tierra hasta la muerte para defender la revolución y el legado de nuestro comandante supremo. Contro petróleos a Venezuela, la inversión es la inversión social. Los trabajadores hoy defienden entonces la soberanía del país y están apoyando al gobierno bolivariano y también repudian las acciones del gobierno de Estados Unidos. Sí, es importante resaltar que el conjunto de acciones sociales que se impulsa desde la revolución, desde el gobierno y que van embarcados en lo que son las grandes misiones y otras misiones, que se llevan adelante, pues eso continuará en nuestro país, que nuestros trabajadores reconocen eso, que nuestro pueblo reconoce ese esfuerzo que ha hecho la revolución. Pero eso no fue gratis, tuvimos que pasar por grandes batallas, derrotamos el golpe de Estado del 2002, derrotamos el sabotaje petrolero de finales del 2002, principios del 2003. Y es desde allí donde pudimos por fin controlar y tener y manejar soberanamente. Y es desde allí donde pudimos disponer de estos recursos para fortalecer la inversión social en nuestro país. Y para nadie es un secreto que más de 600 millones de dólares, 600 mil millones de dólares, que en este periodo de revolución se han dedicado a la inversión social, han tenido un gran efecto en la población y hemos podido superar cualquiera de las crisis que se nos han presentado en el camino. Y eso tiene un solo nombre, comandante supremo Hugo Chávez, y tiene el nombre ahora de nuestro comandante y presidente Nicolás Maduro, hijo de Chávez, que ha sabido heredar ese legado y que lo ha ido construyendo paso a paso, y que aquí estamos entonces los trabajadores petroleros, petroquímicos y mineros, diciéndole, y diciéndole, continúa adelante presidente.